Agradezco a Flavio, a Santiago y a Oliver Y obviamente a toda la gente linda que nos mira Y a toda la gente linda que nos presenta Porque sin ella no somos nadie Hasta el próximo lunes Otro programa más del canal de la región Gracias Gorice y nos vamos con Sentinela Bueno familia, muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Muchas gracias por vernos Presentamos voz nueva, la banda, lo nuevo, lo grabado Suena de esta manera, ¡escuchalo! Y venga esa cumbia, con mucho sabor De lo que sirva y sí ¡Sentinela llegó! ¡Sentinela! ¡Y díselo! Regalame un momento solo para hablarte Y así no me conoces, vine a presentarme Te adoro así como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Te estoy arruinando tu amor No habría sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa Tendría cienitos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y seguimos! ¡Oh, oh, oh! Correcto! ¡O夢 sabor! De sentinera para ti mi amor Perdóname si el ver te quedo sin huelendo Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te diré así como un perrito de escudiendo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Porque no se que me paso que estoy alucinando con tu amor No hay sentido eso de sueño despierto me ahogó el suspiro Ya me pide la virgen de Luján y ahora yo te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría llenito Y que sea como tu con esos hijos que enamoran Con esa risa encantadora tus manos tu pelo tu cara bonita Y que sea como tu porque como tu no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin dudas tendría mi vida Oh 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 Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú, porque como tú no hay otra Y por un beso de tu boca te juro sin duda te haría mi vida Con mucho sabor Esa tijera va a mi tijera ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hasta pronto!